¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito de Fred Haas Nissan. Estamos muy contentos. Hoy pues me encuentro con un super compadre, amigo de casa. Con Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí con ustedes en este gran programa de Fred Haas Nissan con estas grandes promociones que vamos a tener para usted. Así que acompáñenos porque se va a dar cuenta de lo espectacular que va a ser este gran programa para que pueda estrenar su auto Nissan 2015 o bien su seminuevo que pueda escoger. Así es, aparte sabes que este es el mes patrio, así que tenemos unos descuentos y unos especiales donde la gente de El Salvador, la gente de Costa Rica, la gente de Nicaragua, Honduras, México, por supuesto. Bueno, tenemos mucho que celebrar y por supuesto Fred Haas Nissan tiene los mejores precios en carros y camionetas. Es correcto amigo, así que si usted nos está escuchando y nos está viendo, siga con esta transmisión para que se dé cuenta de lo fácil que es estrenar cualquiera de estas unidades Nissan 2015 y por supuesto recuerde que la línea 2015 está por irse, así que no pierda esta gran oportunidad de estrenar cualquiera de estas unidades. Así es, y bueno, para muestro un botón, ya tenemos aquí atrás este super carro que la verdad en particular de mis favoritos, sobre todo en el color. ¿Qué tenemos? Este es un precioso Altima que lo puedes estrenar por $14,017 dólares o bien si lo prefieres lo puedes arrendar por $249 al mes o $99. Tú elige la mejor mensualidad, el mejor plazo o el mejor enganche. Ya sabes, recuerda, estamos en Fred Haas Nissan en el $249. Este vehículo viene con ocho espectaculares colores con motor cuatro cilindros o seis cilindros a tu elección y viene con un nivel de equipamiento fabuloso, Mónica. Está padrísimo. Oye, déjame lo abro para que ahorita el camar... Ay, perdón, nos dé también chance. Ay, ya te di, ya te di al bonto. Mira, qué padre está por dentro. Ay, ya te di, 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 ya te di